Dice, se sabe que el 90% de los estudiantes de último curso de una universidad está preocupado por sus posibilidades contra el trabajo. El 30% está preocupado por sus notas y el 25% por ambas cosas. O sea, el 90% está preocupado por el trabajo. O sea, el 30% por las notas y el 25% por las dos cosas. ¿Cómo se expresaría esto probabilísticamente? Probabilidad que esté preocupado por el trabajo, 0,9. Probabilidad que esté preocupado por las notas, 0,3. Probabilidad que esté preocupado por el trabajo y por las notas, 0,25. Y ahora te pregunto, si hay 400 alumnos matriculados en el último curso de esta universidad, y te dan el número de alumnos matriculados, que son 400, ¿Cuántos de ellos no están preocupados por ninguna de las dos cosas? Entonces lo que yo haría sería primero la cajita. Y diríamos, a ver, voy a calcular todo lo que puedo calcular con los números que me dan. Tengo los que están preocupados por el trabajo, los que están preocupados por las notas. Dijimos que la intersección era esto de aquí en medio, 0,25. Y que para calcular esto, como todo esto, que son los que están preocupados por el trabajo, son 0,9, esto sería 0,9 menos 0,25, 0,65. Y como los que están preocupados por la nota son 0,3 y 0,25, este trocito sería 0,05. Y luego para calcular lo de fuera, como todo esto, las probabilidades tienen que sumar 1, lo de dentro tiene que ser, o sea, lo de fuera, 1 menos 0,65 menos 0,25 menos 0,05. Lo de fuera. Y ahora te pregunta, podría calcular, sabiendo que son 400 alumnos, cuántos hay en cada parte. La probabilidad que puede expresar también un porcentaje que multiplicando por la cantidad total te da el número de alumnos Si el 90% está preocupado por el trabajo, 0.90 por 400 sería 360 O podría poner aquí 0.65 por 400 son 260 solo preocupados por el trabajo Por las dos cosas, 0.25 por 400 que es 100 y solo por las notas, 20 Y fuera estaría, otra vez, 0.05 por 400 que son 20 Si te fijas, tú sumas 260, 300 son los 400 alumnos Siempre multiplico todo por 400 y me da la cantidad Y te preguntan, ¿cuántos de ellos no está preocupado por ninguna de las dos cosas? Por ninguna de las dos cosas son estos, los que están fuera, 20 ¿Vale? Y ahora, si un alumno del último curso ha elegido el azar no está preocupado por encontrar trabajo O sea, sabiendo que no está preocupado por encontrar trabajo ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas? Pues aplico la definición de probabilidad condicionada y esto sería Probabilidad de que esté preocupado por las notas y no esté preocupado por el trabajo Partido de la probabilidad de que no esté preocupado por el trabajo Vamos a ver De que esté preocupado por las notas y no el trabajo son los que hay aquí ¿Qué sería? 20, no Voy a poner en probabilidad ¿Vale? Porque me preguntan ¿Cuál es la probabilidad? Entonces voy a calcular en probabilidad 0,05 Partido La probabilidad de que no estén preocupados por el trabajo Es 1 menos la probabilidad de que estén preocupados por el trabajo Sería 0,1 ¿Vale o no? 1 menos 0,9 ¿La probabilidad de que no estén preocupados por el trabajo? Ajá ¿No sería lo que están entre los que están preocupados que las notas y las otras cosas? No Vamos a ver La probabilidad de que no estén preocupados por el trabajo es 1 Menos la probabilidad de que estén preocupados por el trabajo Y da 1,5 Otra manera de verlo sería Vamos a ver Te dicen No está preocupado por encontrar trabajo ¿Cuántos no están preocupados por encontrar trabajo? 20, 20, 40 Y de ello ¿Cuáles están preocupados por sus notas? 20 20 de 40 Un medio también Lo que veas como lo veo es ahora mismo No está preocupado por el trabajo No está preocupado por el trabajo